Todas las universidades entregamos al país suficientemente bien preparados profesionales para que se inserten en el desarrollo de esas áreas, pero necesita de las artes, necesita de la cultura, necesita del deporte. Por ejemplo, hay fisioterapeutas especialistas en deportes, eso es muy importante. Por ejemplo, lo que nosotros vimos en el mundial de fútbol sin ir muy lejos, o sea, pensamos que ahí no existían médicos, pero existían fisiatras, existían terapeutas. Ahora, ¿qué importancia tiene un terapeuta respiratorio? Todos los que hemos tenido, algún familiar que por alguna u otra razón nos ha dejado y se ha ido a otra dimensión, hemos tenido en casa un terapista respiratorio que hemos apreciado, que se ha graduado en la Universidad Venezolana, que se ha graduado en institutos bien preparados y que luego regresan a la Universidad Venezolana para hacer sus convalidaciones, sus reválidas, porque quieren un título universitario, porque el título universitario te permite a ti en la vida desarrollarte en cualquier parte del mundo, o es que no estamos viendo la gran cantidad de jóvenes que han salido de este país, profesores, profesionales, gente con oficio, que han salido de este país buscando mejores condiciones y han triunfado. Eso es todos los días que nosotros los universitarios firmamos constancia de nota y se apostillan en el ministerio respectivo para que puedan ejercer su preparación en otras dimensiones en otros países. Por ejemplo, nosotros visitamos hace muchísimo tiempo, muchísimos años, cuando yo fui secretario de la Universidad Argentina, y Argentina tenía dentro de sus carreras, que yo la comparto completamente, la gastronomía, eso es muy importante. Nosotros necesitamos desarrollo en todas las dimensiones y carreras y oficios que puedan desarrollar, para la redundancia, a un país. No solamente en las áreas donde está deprimidísima el país, es que el país necesita desarrollo en todo, entonces no vamos a tener cultura, no vamos a tener personas preparadas en deporte, no vamos a tener personas bien preparadas en lo que es la extensión universitaria, en lo que es la extensión de un país. Yo creo que realmente nos está bien informado, nosotros estamos a la orden para toda la información que el presidente requiera, para orientarlo, para hablarle con sinceridad, para realmente expresarle que un país se desarrolla, ya no solamente con carreras que tienen que ver con la depresión que hoy tiene el país, sino con esas carreras y con todas las demás carreras. Y además hay una situación importantísima, es el sentir de cada ser humano. Yo no le puedo decir a una persona que tiene inclinaciones por el arte, que estudie odontología porque eso es lo que necesita el país, o que estudie medicina, o que estudie agronomía, o que estudie veterinaria porque eso es lo que necesita el país. No, las universidades siempre hemos formado, los profesionales que necesiten el país, y siempre vamos a estar al servicio del país, y además ni estuvimos, ni estamos, ni estaremos al servicio de ningún gobierno. Eso siempre queda claro en la universidad plural, somos electos, no somos designados a dedos, queremos elecciones en todas las universidades, en las nuestras y también en las que se agrupa en otra asociación, cuyos rectores son designados a dedos por el ministro con las instrucciones del presidente. Eso nosotros no lo queremos, queremos gente plural, gente libre, gente que pueda tener un pensamiento universal y no un pensamiento único, que eso es lo que hemos combatido siempre en las universidades.